El estudio se impuso de pie, se renuevan los aplausos que bajan de los cuatro costados para recibir al mejor columnista deportivo exjugador de la República Argentina. Del Río Salado hacia el sur, el mejor. Sí, señor. No somos tantos. Bueno, vamos al resumen de la fecha. Si les parece, arrancamos con las estadísticas, amigos. Por ejemplo, que nos ha dejado 29 goles, nos ha dejado la fecha, nos ha dejado 15 asistencias, 111 laterales. Esto voy a confesar. No estoy tan seguro que sea... Porque los contó Osvaldo Rigatuzo, mi asistente. Yo tengo un asistente personal. Los contó él. Puede haber uno más, uno menos. Esto es más o menos, al goleo. Por ahí anda el número. Contó todo, revisó todo. Pero hubo dos que no pudo ver. Entonces, bueno, hubo 14 tarjetas rojas y hubo 35 amarillas en lo que va del torneo. Esto se incrementó desde la suba del dólar, porque se caldean los ánimos. Que llega una boleta a la nasta, no sé cuánto, ya se pone picante la charla dentro del campo. Y ahí le pegás. No se alquiló el quincho de Independiente para evento. ¿No? Parece que no. No me disgusta, Ferro. No, pero me llama la atención. Un quincho. Porque no es agredita. Pero usted ya montó los clubes a ver si se había quedado quincho. No, también a cuatro. De los cuatro, sí, no había. Pero es raro, porque estaba en una zona importante ahí. Bueno, se ve que no hubo fija. Está bien. Y también, como estadística, hubo caídas del equipo de Madelon. Hasta el momento, una. Y caídas de Madelon. Una. Una también. Se lo llevaron puesto y cayó en el banco de subentes. Pero bueno. Y, por supuesto, como siempre, penal para Brasil, los que hagan falta. Eso siempre, en todas las estadísticas, siempre hay penal para Brasil. Hasta que gane. Hasta que gane. Y vamos a ver ahora, amigos, si les parece el jugador de la fecha. Armamos con distintas partes. Un Frankenstein. Esto me encanta. Me encanta el jugador de la fecha, porque es como un robot que se va armando con las partes de los jugadores. Exacto. El jugador ideal. Perfecto. ¿Qué tiene que tener? La pegada de Nicolás Blandi. Sí. Fíjense cómo pega, cómo cachetea. Que le hizo el gol a Arsenal, claro. Muy bien. ¿Usted es de cachetearlo así? Así, tres veces. ¿O es más de puntín? No, no, no. Tres dedos. La cachetea de Daniel Golf, Pérez. La calidad de Daniel Ederossi. Ahí está graficada. Los brackets de Nico Fernández. Ah, sí. Los brackets dirigió para un jugador. Es importante. Yo no pude tener brackets, Pérez, porque en mi época era prohibitivo. Era muy caro. Ok. La obra social de jugadores no lo cubría. Y no lo pude tener. Es un pendiente que tengo en mi carrera. Bien. Ya está de tiempo. El Gamulán de Velocito. Ah, qué bueno. Espectacular. Difícil jugar con Gamulán. Eso vamos a admitir. Pero es importante. ¿El aprendido de quién? De Bruno Pitón. De Bruno Pitón. Claro. Y la definición. La definición. Tengo que elegir una definición para el torneo. Del talent. El talent 22 sin tormenta, con la antena bien posicionada. Era un cine en casa. No se consigue más. Era un cine. Pero eso no quita su definición. Bueno. El siglo pasado. Si tenemos tiempo y las cámaras me acompañan, elegí un par de jugadas desde el fin de semana que me llamaron la atención. Ah, sí. Una es dos récords que se batieron. Sí, señor. El gol más rápido de Boca. Claro, el de Soldano acá. 19 segundos. Sí, señor. Y también récord de minutos invictos por parte de Andrada. Claro, del arquero de Boca está a 680 y pico. Tenía miedo de preguntarle, patearle un penal en vivo y comprometerlo. Yo lo cuido. No me comprometes jamás. 689 minutos lleva Andrada si juega un partido y medio. Por ahí contra River ya pasa a Roma. Yo tengo un récord del año metropolitano en 73. Récord de café con leche con medialunas. Seis. Con tres de grasa. O sea, superando el récord que hasta ese momento ostentaba, ¿quién? La porota Barberón. ¿Ah, sí? Con cuatro mate cocidos con leche con factura de kiosco de colegio, que es la factura generosa, grande. Comen cuatro, pican seis. ¿Qué fueron? ¿Ceca fue con leche y seis medialunas o seis y seis? Sí, completo. Completo. Seis y seis. Y vamos a ver otra curiosidad del fin de semana. Fíjense, Pinola que es expulsado por discutir. Sí, se perdió con Pitana ahí. Se perdió con Pitana. Eso es grave para todos. ¿A quién te comiste, le dijo? Yo lo viví. Yo me pedí a Oliveto, me echó por discutirle. Yo a Oliveto me le... ¿Qué le discutió a Oliveto usted? Cosas de fútbol. Él me había prestado una hidrolavadora, pero eso. Porque yo tenía que pasarle abajo al Opel K porque había ido a la costa y tenía salitre. Y la cataforé, si no me iba a responder. Y él me acusó de haber usado esa hidrolavadora para también pasarle al frente de casa y haber fundido ese motor chico. Un bobinado de dos caballos y medio. Sí. Y se subió el tono y me terminó expulsando. Y la última que tenemos, Heber. Y la última, una curiosidad absoluta, que es Derossi pegándole. Quiero ver la murra, fíjese. Un propio compañero. Ahí lo tenés. A Gotts. A Gotts. A Gotts. Le pegó una plancha. ¿Usted le pegaba o le pegó a un compañero alguna vez? Yo se la pegué a un compañero. ¿Se la pegó? Se la pegué a un compañero en el compromiso de Madera Outes. A Huguito Sallorato. ¿Sallorato? Engancha la suela contra un zócalo mal pegado. Y quedó lengüeteando. Yo siempre llevo en la sobaquera Parchi Solución. Le puse la orie, la activé, lo hice bigotear. Y le puse la pata de algarrobo de la mesa dulce que estaba llena, cargada de polvorones. Hay que poner un peso importante. Y se la pegué a Sallorato. La gota salteña. ¿El día del partido? No, no, un casamiento, un compromiso. ¿Cómo? En un compromiso, pues. Fueron compromisos. Pero se la pegué a un compañero. Muchas gracias. No, por favor, información adicional. Ya venimos. Ya venimos todos. Ah, bueno. Bueno, muy bien. ¿Vamos al pronóstico? Vamos al pronóstico. ¿Por qué hoy no los botines? El Shacachipa lo mandé a recapar porque la goma estaba un poco gastada. ¿Y estas son las flechas? Esta es la flecha, al final. Las viejas que di a flechas. Las viejas y tradicionales. Dale, martes.